¡Aquí! ¡Aquí! Para usted está en el lugar correcto de poder ver esta gran oportunidad. La oportunidad que has estado buscando. El Internet no es una moda, es una plataforma para la evolución en la comunicación, comercio y cultura. No es ningún secreto que mucho dinero hoy en día se hace por el Internet. Como vemos estas personas, Google, Facebook, Amazon son billonarios porque nosotros, cada uno de nosotros usamos estas plataformas. ¿Quién no le gustaría hacer dinero como estas grandes personas? Presentamos pues al siguiente gigante de la innovación web, Shopping Sherlock. 97% de los consumidores ahora van en línea buscando productos y servicios en su área local o a nivel mundial. El 2013 marcó un récord, 1.3 trillones de ventas por Internet. El 2013, Shopping Sherlock ayudó a ahorrar tiempo y dinero a nuestros usuarios, aproximado de 5.604.310 usuarios que hoy en día, en el transcurso de estos dos años, que va a Shopping Sherlock. Michel Wither, CEO, Shopping Sherlock, el creador de la plataforma Shopping Sherlock. Este señor Michel Wither es un gurú del Internet, tiene años de exposición de éxitos, fundaciones, consultorías y otras empresas de multinivel. Inversionista Shopping Sherlock, Laura Langemer, también conocida como el de Hacedora de Millonarios. Conocida también por el libro El Secreto, a nivel mundial que todo el mundo lo ha leído El Secreto, pues esta señora Laura Langemer es parte de ese libro. Entonces, ella es una gran inversora en el Shopping Sherlock. Como podemos ver aquí, Google funciona de esta manera. Ponemos un producto o servicio y nos muestra diferentes compañías. Y a la vez, todavía tenemos más compañías. ¿Qué es lo que hace Shopping Sherlock? Pues ayuda a minimizar este tiempo de búsqueda y también ayuda a tener dinero causado. ¿Verdad? Entonces te ayuda a ahorrar tiempo y dinero. Bueno, como podemos ver en un ejemplo, buscando en el regulador normal, encontramos esta lavadora Bacon por la línea Cudis a 299.9. Entrando por el Shopping Sherlock, la misma lavadora, la misma marca Color en 239. Hubo un auto de 60 libras, 20%. Esto se hizo en UK. Ok. En Estados Unidos, este palo de gol, como podemos ver, también por el regulador normal, 479 y por el Shopping Sherlock, 149 dólares. En esto, prácticamente del palo de gol, se ahorró 330 dólares, 69%. Escuchemos de algunos otros autos que se pueden tener. Por ejemplo, en mi persona yo compré una proyector a un par de semanas atrás, por el regulador normal salió 163 y yo compré aproximadamente por 68 libras por el Shopping Sherlock. Por ejemplo, como uno puede beneficiarse aún más siendo afiliado, ¿verdad? Porque al ser afiliado, pues uno tiene la ventaja de poder difundir o poder crear empresas en todo el mundo donde existe el Internet. Sabemos que el Internet es la nueva tecnología avanzada hoy en día para toda la gente que siempre anda buscando servicios, etiquetes, etcétera, en el Internet. ¿No? Como habíamos visto anteriormente, que el 97% de la gente usa el Internet para buscar ya sea servicios o cualquier búsqueda que uno quiera realizar. Entonces, ¿cómo podemos tener esa facilidad nosotros, como estos señores Google, Facebook, Amazon, que ellos son billonarios? Ahora nosotros tenemos la opción de poder ser millonarios con esta plataforma que el creador nos ofrece para poder nosotros difundir nuestra empresa globalmente. ¿Cómo? Pues simplemente teniendo una sola vez comprando la franquicia o licencia de Shopping Sherlock, que vale 249, nos permite difundir o abrir mercados a nivel global en diferentes países. Y una suscripción de mantenimiento de 34.95 dólares, que si hablamos en libras es 20 a 21 libras. Entonces, una vez que tenemos la página web, la plataforma, con nuestro código, nuestro nombre, nosotros tenemos la opción de poder difundir y crear mercados en diferentes países, como vemos aquí en la imagen. Entonces, compartimos con todos nuestros amigos en diferentes países o en nuestro país mismo, y pues así ellos se benefician. ¿Por qué? Porque ellos, cuando entran por esta plataforma, el producto les busca rápido, se le usa tiempo y le usa dinero, porque encuentra un producto más económico que lo normal, como habíamos visto. La otra forma de poder generar ingresos es registrando dos personas, y ganamos 100 libras cada dos personas, por el infinito. De la siguiente manera, ellos registran a su vez a otra persona, a otra persona, formamos un ciclo de dos. Dos aquí, dos aquí, generamos 50 dólares más, por el infinito igual. Y aquí es donde tenemos los residuales, cada persona que hace su mantenimiento, cada mes, mensualmente, pues nosotros generamos 10 dólares por cada dos de este lado y dos de este lado. Otro ciclo, 10 dólares mensualmente, ¿no? Imagínate si tenemos en este equipo 25 pares, aquí 25 pares de dos, pues imagínate 25 por 10, ya estaríamos ganando aproximadamente como 500 dólares, pues mensualmente, ¿no? Con ese ingreso mensual, residual. Aquí tenemos la escalera del éxito. Uno inicia como afiliado, luego es estrella, cuando tiene dos patas, o dos registrados en su equipo. Luego viene poder afiliado, o power, cuando esos dos, mejor dicho, yo registro a cuatro directos, cuatro personas directas, y esos cuatro a su vez, registran a dos. En total, un total de 12 personas en el equipo, tengo el nivel de power. Si llegamos a esto en menos de 15 días, o 15 días, la empresa nos bonifica con 200 dólares más. Luego tenemos el siguiente nivel, que es global. Aquí lo interesante, un global aproximadamente empieza a generar desde 1.000 dólares a 3.000 dólares semanales. 2.5, aparte de tener 2.5 acciones de la empresa, y 20% del checkmax de todo el equipo que va generando en su organización. Y si esto logramos en menos de seis meses, 180 días, la empresa nos bonifica con 2.000 dólares más. Luego tenemos el siguiente nivel, de diamante. Un diamante, pues ya prácticamente es más que un global, ¿verdad? Un diamante ya aquí podemos decir que es libre financieramente. ¿En qué tiempo? ¿Un año, dos años o menos? Uno ya ve cuán rápido esto va construyendo su organización mundialmente. Pues sin más que decirles, me queda decirles pues, con esta oportunidad, uno puede realizar esos ingresos extra, tener más tiempo libre, tener su propio negocio a nivel mundial, tener, desarrollar o desarrollo personal, ayudar a los demás, conocer gente nueva, jubilación o dejar una herencia. Pues sin más que decirles, comparte esta oportunidad con la gente que te invitó a ver este video, y pues, y el siguiente paso es poder ayudarte a construir negocios globales. Mi nombre es Carlos Pinto, para todos ustedes, y debajo del video tenemos los detalles si quiere comunicarse conmigo. Muy bien, hasta otra oportunidad. Gracias.